No puede caminar, pero en esta silla de ruedas, ayudado por un cómplice, volvió a robar. Deambulaba armado y tratando de asaltar a los vecinos en Barrio Pueyrredón. Tiene 30 años y es la quinta vez que lo atrapan. La última vez había sido en octubre del año pasado. Se trata de una persona de 30 años de edad, la cual fue aprehendida con un cómplice ayer. En circunstancia que trataron de cometer un ilícito. ¿Dónde y de qué tipo? Fue en Barrio Pueyrredón, tratando de sustraer un vehículo a una persona que circulaba por el lugar. Recibimos un llamado de alerta al servicio de emergencia 911. Y a través de un testigo que pudo aportar datos, se logra la prevención de estas dos personas. Este muchacho tiene episodios repetidos. ¿En esta ocasión estaba acompañado con otra persona? En esta ocasión estaba acompañado por una persona de 24 años de edad, la cual tiene antecedentes penales. Y sí, tiene hechos antecedentes delictivos, por lo menos en cinco oportunidades. Un arma de fuego de plástico y un cuchillo. ¿Quién portaba qué cosa? La persona que lo acompaña, de 24 años de edad, portaba una pistola de plástico. Una réplica muy similar a una pistola 9 milímetros. ¿Un cuchillo? Y el cuchillo lo tenía en su silla de ruedas, un cuchillo y un arma blanca. Ahora este muchacho va repitiendo hechos. ¿Por qué sigue libre? Bueno, eso lo determina la justicia. El personal policial actúa en consecuencia en fragancia. Y una vez aprehendido, es puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal. ¿Son todas tentativas o son hechos consumados? Generalmente son tentativas, pero la calificación la da el fiscal que interviene en la causa. ¿Qué es de él en esta hora? ¿Está detenido? Ahora se encuentra detenido, sí. Así es. ¿Cargos? Por un hecho de tentativa de robo. Ladrón, este delincuente en silla de ruedas, lo detienen, pero no lo frenan. Decíamos, atención a esto, porque el 10 de junio del año 2022 robó una rueda de auxilio y un estéreo. Fue detenido a la 1.35 en Barrio General Bustos de la madrugada y le incautaron un inhibidor de alarmas. El 12 de junio del 2022, en el mismo mes, infracciona el Código de Convivencia. Allí fue detenido, pasadas las 8 y media de la noche, en Barrio General Bustos, y le incautan un gato hidráulico y un chaleco reflectivo. El 11 de septiembre del 2023, robó un estéreo. También fue detenido en Barrio Talleres Este, recuperan el estéreo robado. El 18 de octubre del 2023, provoca daños a un vehículo, también es detenido en Barrio General Bustos, y le incautaron un destornillador. El 7 de octubre del 2024, ahora, esta tentativa de asalto, y es detenido con un cómplice a las 8 de la noche, en Barrio Pueyrredón. Allí le incautaron lo que estaba mostrando la policía recién, un cuchillo, un sacacorchos a modo de púa, y el otro detenido tenía una réplica de pistola 9 milímetros.